En la víspera de Navidad, mi papá me contaba una historia, una historia que como si fuera la palma de su mano conocía el derecho y al revés, una historia sobre Kevin, el Wonderboy. Kevin era un juguete de Danny, uno de muchos, que ahora llenaba la repisa después de haber hecho feliz a Danny por varias navidades. Kevin de vez en cuando se sentía solo, al ver como Danny cambiaba los juguetes con más frecuencia que sus calcetines, sentía que ya no valía, ya no tenía propósito. Otra Navidad que pasa sin que Danny se acuerde de mí, empiezo a creer que ya no me quiere, realmente no sé qué hacer, pareciera que siempre es igual, un nuevo juguete llega, hace sonreír al pequeño Danny, pero su felicidad siempre es reemplazada por insatisfacción y avaricia. Navidad, qué flojera, puros regalos aburridos, otra vez, todos los parientes locos, tengo que fingir que me gustan sus regalos piratones, primos molestos y lo peor de todo, ni siquiera me dieron el coche que quería, un camado que se transforma en robot. Bueno, tendré que conformarme con el Ferrari. Psst, hey, aquí estoy, creo que perdiste la felicidad. Sí, perdí la felicidad, bueno, yo no, mi niño perdió la felicidad. ¿Cómo pasó eso? Bueno, antes yo le traía felicidad al pequeño Danny, pero ahora ya nada le satisface. ¿Y tú cómo lo sabes? Cada vez que recibe un nuevo juguete, se ve feliz por un momento, pero luego lo olvida y se vuelve más caprichoso. Tú sal y encontrarás la felicidad. ¿Y tú cómo sabes que encontraré la felicidad? Porque yo un día la vi y era hermosa. Era una felicidad que no provenía de los juguetes, ni de los regalos, ni la comida o las fiestas. Esta felicidad viene de algo más poderoso. ¿Qué cosa? Mira, eso lo tendrás que descubrir tú mismo. Y Kevin, decidido a encontrar la felicidad navideña, salió de la casa. Y al dos por tres, de un salto, llegó al suelo. Kevin pensó que sería sencillo, y a la vuelta de la esquina encontraría su vestido. A ver, ¿en dónde buscaré primero? Y sobre el horizonte, una mansión se alzaba. Una casa donde ricos y poderosos vivían. Tal vez en esta casa. Está muy decorada, llena de luces y adornos. Seguro podría haber felicidad en esta casa. Es un buen lugar para iniciar. No creí que fuera tan fácil. Y al mirar por la ventana, vio manjares en las mesas, dulces en los niños. Sonrisas y abrazos que después se tornarían en vacías decepciones. Tal vez para ser feliz, tienes que estar rodeado de la gente que te ama. Y así la felicidad nunca se irá. Oye, ¿derramaste ponches sobre mi traje nuevo? Niña, tu alta Santa Claus ya ni existe. ¿Qué no ves? ¿Qué navidad es cuando el oso polar se pone con el lugar de Coca-Cola? ¿Qué te siente ropa? Hijo, ¿por qué? ¿Tiene 15 y tú tienes 26? ¿Dónde está mi celular, mamá? ¿Cómo te la entieras, Blu-ray? ¿Esta peli está mi llave? ¿Qué será? ¿Acaso me compraste unas corbatas? Calla el niño, Marta. Marta, ya tranquilízate. ¿Dónde está mi papá? Ya deja de molestar, niño malcriado. ¿Qué no ves que estoy hablando con tu madre? ¿Por qué no vas y juegas fútbol con los vecinos? No sé, aprende algo. ¿Por qué las cosas que los niños hacen? Ya déjenme ir a mi casa. ¿Estas personas no parecen felices? Todo lo contrario. Poco falta para que se ataquen unos a otros. Debo seguir buscando. Ni todos los regalos, ni todo el dinero, ni todas las cosas que existían en ese lugar tenían felicidad. Si algo abundaba en ese lugar, era el dinero. Y lo que escaseaba, el contentamiento. Debo seguir buscando. Si quiero regalarle felicidad navideña a Dani, me debo rendir. ¡Esta navidad habrá mucha felicidad! ¡Eso es! Ese hombre pregó una felicidad. Él debe saber cómo conseguirlo. Los niños del mundo, ¡donen a la caridad! ¡Qué horrible trabajo! Bueno, vamos a contar la lana. ¡Feliz navidad a mí! Niños del mundo, ¡esta navidad me la pasaré muy calientito bajo mi cobija de billullos. ¡Abre Rodolfo al Polo Norte! ¡Oiga, mi moto! Vaya, eso fue algo extraño. Bueno, yo pensaba que era demasiado genial. Esa casa se ve extraña. Pensó él, al ver una choza en un jardín. ¿Qué significará eso? Y al caminar adentro, escuchó una música a lo extraño. Y un sujetillo salió por la pequeña puerta. ¿Qué onda, broder? ¿Qué pasa por tu tranza bandera? ¿Qué te trae por estos rumbos? ¿Cómo? ¿Puedes hablar conmigo? Sí, a veces hasta la Tierra habla. ¿Entonces puedes decirme cómo encontraré la felicidad? ¡Oh, mi brother! La felicidad no existe. Solo somos nosotros, viviendo en el universo. Ven aquí, bebe de la sabia pasiflora. Lo que parecía el fin de una búsqueda para el juguete, resultó en plena confusión. En silencio, Kevin se marchó. ¡Ay! Creo que intentaré una última vez antes de regresar a casa. Y al acercarse a aquella humilde casa, se dio cuenta de algo muy peculiar. ¿No hay regalos? ¿Y dónde? ¿Dónde están los muebles? ¿Sólo una cama? Aquí no hay felicidad. Ni siquiera hay personas. Mejor terminaré mi búsqueda. Y volteando hacia arriba, Kevin se encontró una ventana abierta. Pensando que la felicidad estaba en un lugar más alto, comenzó a escalar. Ladrillo a ladrilló, su expectativa crecía. Y la esperanza de encontrar al fin la felicidad en la casa menos esperada, pronto se vendría abajo. Y tras un fuerte golpe, chocó en el piso. ¡Ah! Este es el fin. Jamás creí volver a ver uno. ¡Guau! A Sora le va a encantar. Ven, vamos a presentártela. Tomando cada parte y cada pieza de aquel juguete, el extraño hombre llevó a Kevin a su taller. En las manos del maestro y con el toque del carpintero, Kevin volvió a estar mejor que nunca en muy poco tiempo. Ahora es tiempo de que conozcas a mi hija. ¡Sora! ¡Cariño! Sí, papá. Ven un momento. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de aquella historia que te contaba sobre cómo yo hacía juguetes? Este es un Wonder Boy. Es uno de los pocos juguetes que me han hecho feliz. Porque lo hice en una época como esta, cuando yo conocí el verdadero significado de la Navidad. Déjame contarte esa historia. La Navidad es más que regalos. No es ver a la familia una vez al año. Es como Jesús nos convirtió en su familia. ¡Ah! ¡Es esa historia! Que me cuentan en la iglesia. ¡Dios nació en forma de un bebé! Así es. En la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús. Es cuando Dios se hizo hombre. Y gracias a Él que Él murió por nosotros, nos dio vida. Eres muy inteligente, Sora. Dios vio que nosotros éramos malos. Y Él mandó a su único Hijo. Y Él murió por nosotros. ¿Verdad que todo lo malo que hacemos, cualquier cosa, Jesús nos perdona, verdad? Sí. Jesús no hizo nada malo para que lo mataran. Pero Él murió para que tú y yo pudiéramos vivir. ¡Oh! Así que, el verdadero regalo de la Navidad es Jesús, que está en nuestro corazón. No es el regalo que nosotros podemos dar, sino el regalo que hemos recibido, que es la vida eterna. Y no existe mejor regalo que este. El que hoy podamos tener una familia y amor en Jesús. ¡Tengo que contárselo a Mayra! Gracias, papá. Gracias por todo. Esta es la mejor Navidad que he tenido. Mmm... Creo que tú necesitas un nombre. Te llamaré Kevin. Vamos al patio de atrás. Hay que jugar con la nieve. Papá, te amo. Estaré preparando la cena. Y ese fue el verdadero significado de la Navidad que Kevin aprendió ese día. Donde nos han dado el regalo. Y solo tienes que aceptarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!